Amigos de las redes sociales, estoy aquí en el Instituto Cervantes porque voy a hablar con Richard Bueno, que es su director, Richard Bueno Hudson y nos va a contar todo sobre este congreso, el tercer congreso que se llama Lengua e Identidad y que este año lleva el título de Hablantes, Tradición y Cultura ¿Es para todos? ¿No es para todos? ¿Quién tiene que venir? Todo el mundo tiene que venir, Fernando Es un congreso muy interactivo, la gente puede participar en todas las sesiones, mesas redondas e incluye música, incluye exposiciones de libros, incluye un súper espectáculo inmersivo de latinos en los años 35-45 en Estados Unidos y a grandes especialistas que hablan de temas como Lengua y Género, Lengua y Música Lengua y Política, Lengua y Identidad Ah, el mundo editorial, también tocamos el mundo editorial en Estados Unidos que es muy importante Todos los libros Claro, ¿qué se hace con ellos? ¿Cómo se compran? ¿Cómo se distribuyen? Todo esto es muy importante Y conversar por qué el español en Estados Unidos tiene una especial importancia Claro, de todo esto se habla porque incluso el tema de la literatura se habla desde una perspectiva muy diferente como por ejemplo la importancia que tiene el español con respecto a otras lenguas dentro del propio país Y vamos a ver si vamos a poder decir a todes les amigues No, no es cierto Bueno, hay un panel en el que se hablará de ello porque en Lengua y Género hay personas binarias, no binarias Bueno, ya veremos a ver qué surge ahí Así que no se lo pierdan 10 y 11 de mayo aquí ¡Nos esperamos! 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 Gracias.